Una técnica milenaria puede mejorar el flujo de sangre, regenerar tejido y hasta aliviar los dolores de espalda, como lo oyen. Se llama cupping o lo que es lo mismo, terapia con ventosas. Pero mejor preguntémosle a una experta, ¿qué es esto de ventosas en la piel? Bienvenida Marian Child, a mi hora favorita. Buena. ¿Cómo estás? Dije bien el apellido, Marian Child. Marian Child, sí, gracias. Marian Child, Marian Child. ¿Cómo estás, Marian? Todo bien, gracias por invitarme. Con mucho gusto, veo que vienes muy bien equipada con todo esto de las ventosas. Pero primero, ¿qué es el cupping? El cupping es ventoterapia y lo que eso quiere decir es parte, es una técnica de la medicina tradicional china. Y es antigua que hay evidencia que eso, los principios, empezó durante la dinastía de Ann y ha seguido todo este tiempo. Y es, como le digo, es parte de la medicina china. Y lo que es exacto es tomar una ventosa, una de estas, y ponerla por encima de la piel, hacer como si fuera una succión en una zona. Y eso lo que hace es que estimula el movimiento y la circulación de la sangre. Y con eso, causa una inflamación y le dice al cuerpo, es tiempo para empezar reparaciones. Ok, aquí tenemos una serie de ventosas. Sí. ¿Cómo se utilizan? ¿Cuáles son las diferencias? Por ejemplo, esto que parece como un jarrón. Eso mismo. Un pequeño jarrón de flores. Es lo que parece, verdad, verdad. Y es de cristal. De cristal. Esto es una ventosa de cristal tradicional. Ok. Y estas tradicionales necesitan, por ejemplo, la llama de una vela. Uno enciende la vela, la coloca por dentro de la ventosa en el espacio, hace como un vacío y succión de aire. Entonces la ventosa es puesta por encima de la piel. Y eso hace una succión. Uy, entonces esta es como la más vieja con candela. La más vieja, esta es la ventosa tradicional, la de cristal. Todavía se ve, existen, hay muchos médicos que todavía la utilizan, pero como les digo, es con candela. Necesitan la llama de una candela. Es impresionante. Sí, y esta es la que usaban antes los chinos. Eso. Que es de donde viene esto, como tú estabas explicando. Eso. Entonces, esta ya no se utiliza más. Se utiliza, hay muchos médicos que todavía la utilizan, pero como les digo, hay otras que han mejorado, como nos hemos desarrollado. Sí, ajá. Y tenemos otras que son también de cristal y también plásticas que utilizamos, que son estas de acá, que tienen una válvula por encima. Y utilizamos. A ver, yo todo lo quiero tocar como los niños. Tócalo, tócalo, tócalo. Pues claro, pues claro. Ya que estoy aquí, me gusta tocar. Entonces, ¿dónde se ponen estas ventosas y qué es lo que hacen? Bueno, se utilizan una pistola, así como esta, para hacer una succión de aire y se colocan en la espalda o diferentes partes del cuerpo donde vayamos a tener lugares musculares. Ajá. Para aliviar los músculos, por ejemplo. O sea, en la espalda y aquí en los muslos. Por delante y por detrás también. Por detrás y por delante. Pues claro, pues claro. Sí, esto alivia los dolores musculares, las tensiones musculares del cuerpo. Ajá. Pues claro, porque estamos moviendo, estimulando la circulación de la sangre. Es lógico. Ajá. ¿Y qué más hacen? Bueno. Es solamente para los dolores del cuerpo. Para los dolores del cuerpo, dolores de cabeza, artritis. Migraña también. Migraña también, también. Y como hay movimiento de circulación, mejora lo que es el rango de movimiento. Por ejemplo, si una persona tiene mucha artritis o se siente dolores, que tiene los rangos limitados, le puede ayudar. Claro, que no puede mover bien las articulaciones debido a la artritis. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que padezco de migraña o tengo muchos problemas de artritis y yo digo, me voy a hacer una sesión de cuping, de ventosas. Sí. Con una. Con una sesión sientes alivio. Ya siento alivio con una sola. Ya sientes alivio, pues claro. Acá tenemos las plásticas, que también utilizamos la pistola y esta es bastante conocida también en el mundo de los masajes, masajistas, porque no es necesario ni utilizar vela, ni candela, ni pistola de presión. Uno mismo, así apretándola, le hace la succión. Si adhiere mejor, déjame tocar esta. Sí, sí, son de silicona, son de silicona. Ah, estas son de silicona. Entonces, estas las aprietas tú misma y las así se adhieren ahí. Hace la succión. Y es muy popular que entre los masajistas, quiroprácticos también las utilizan. Yo veo que los deportistas usan mucho esta técnica, he visto, ¿verdad? Sí, sí. Por eso, porque ellos deben tener tantos dolores de todo lo que hacen. Pues sí, pues claro. Entonces, lo que hemos visto mucho en estos años recién que se ha hecho muy popular es que los artistas, los deportistas, atletas, se han hecho este tipo de terapia, de evento terapia. Entonces, ¿cómo, cómo dejan unos moratones que no duelen, pero dicen que duelen, pero no duelen? Eso te iba a preguntar, ¿duele cuando lo hacen? No duele, no duele, pero impresiona. Porque imagínate, estás halando, succionando la sangre que sube y que circule y pues claro, van a dejar unos moratones. Entonces, uno lo ve y se impresiona y dice, wow, déjame tomarme una foto y las postea. Y eso es lo que han hecho. Por ahí estábamos viendo las fotos de Rock, el actor. Sí, a él le encanta, él constantemente se hace este tipo de terapia. Le gusta, sí. Y ¿cuánto tiempo duran esos moratones en la piel? Bueno, los moratones pueden durar entre dos días, cinco días, hasta una semana. Depende, depende en la cantidad de succión, que sea la presión, la tensión de la succión. Claro, pero bueno, como va con ropa encima, uno dice, bueno, vale la pena porque me alivió los dolores. Pues claro. No se ven mucho los moratones. No, no se ven. Entonces, sí, con una terapia uno puede ya sentir los resultados, pero ¿cada qué tiempo es aconsejable? Bueno, la verdad depende, depende en el paciente, depende en las condiciones del paciente que esté. Yo siempre recomiendo unas dos semanas después, cada vez al mes. O sea, cada dos semanas. Sí, como cada dos semanas. No es algo que tienes que repetir semanalmente, no es necesario. ¿Tiene alguna contraindicación? Sí, pues claro, pues claro. Las contraindicaciones serían un paciente que esté tomando medicamentos. Es muy importante siempre mencionar solo a su médico los medicamentos, las hierbas, que esté tomando vitaminas, cualquier cosa que le cause anticoagulantes, que estimule la sangre, el movimiento de la sangre. Muy importante. Claro, porque como esto está estimulando el fluido de la sangre constantemente, es muy bueno, pero uno debe decirle al médico primero, me voy a hacer esto. Sí, me gustaría hacer esto. Porque acaso tiene alguna condición que no se lo permita. Pues sí. Sería así. Entonces, ¿es para todas las edades? Sí, adolescentes, personas mayores, cualquier persona que tenga dolores musculares, o artritis, o dolores corporales. O sea, para las personas mayores es muy bueno. Sería como excelente combinar. Combinarlo con, por ejemplo, con acupuntura, se puede combinar ese tratamiento. Es fantástico, fantástico las combinaciones de los dos tipos de terapias. Sí, las personas mayores, que por supuesto, el médico primero, como siempre aquí nosotros aconsejamos, fisioterapia primero, en Cano Health, por supuesto, con los especialistas allí del departamento de dolor y artritis, que siempre les aconsejamos aquí. Pero bueno, esto es una alternativa que puede conjugar con las terapias médicas, y decir, una vez al mes, me voy a hacer mis ventosas, mi cupín. Sí, mis ventosas. Sí, sí, la verdad, que suena muy bien. Y entonces, ¿dónde se hacen estas cosas? ¿Dónde, por ejemplo, en la parte del cuerpo? Bueno, en el cuerpo ya dijimos que en la espalda. Sí, sí. En tratamientos, en clínicas, se hacen estas ventosas. Ok. Hay personas también que lo usan para el crecimiento del cabello. Estéticamente, ¿tiene alguna función? La circulación. Ah, porque claro, al circular. Eso, siempre va a mejorar la circulación de la sangre. Siempre eso va a ayudar. Y entonces, al mejorarte la circulación de la sangre, ¿te puede servir para que el cabello? Sí, te lo estimula, estimulación. ¿Y en la cara? También la misma, estimulación. O sea, ¿tú podrías utilizar las ventosas en la cara? Pero van a ser, no van a ser ventosas que luzcan como esas, van a ser, pues claro, más chiquitas, más pequeñas, menos, menos, o sea, no vas a utilizar. Pero se puede hacer también en la cara. Y eso te... Te crea estimulación de sangre. Bueno, termina siendo también un poquito de trabajo estético. Pues, maravilloso, maravilloso, tu nombre es Marian Chau, tienes una página web para que todos ustedes conozcan el trabajo que ellas hacen, ahí está en pantalla. Y te agradezco que hayas venido con esto, yo lo veía mucho, sí, en los artistas y en los deportistas. Está muy interesante, ¿verdad? Sí, y me causaba curiosidad, la verdad. Ahí lo tienen, cuping o ventosas para los dolores musculares en la piel, para migrañas también, dolores de artritis, así que ahí lo tienen a su disposición. Muchísimas gracias, Marian, por venir y traerme todas las ventosas de todos los tamaños, tipos y colores. Muchas gracias, llámenos y dígame si usted conocía de esta técnica, es que hay tantas técnicas, ¿verdad? Muchas de ellas milenarias que uno no conoce, pero bueno, no sé si usted conocía del cuping, 305-396-1454. Llámeme y diga qué alternativas como esta ha utilizado o utiliza hoy en día. Llámenos 305-396-1454, ya volvemos.